¡Buenos días! Yo soy Andreas de Festool. Detrás de la cámara está Albert. Y hoy os queremos presentar las lijadoras excéntricas de Festool. La ETS clásica 150 o las otras dos ETS, ETS Tech. Máquinas sin escubillas 150. La diferencia entre una clásica y una ETS Tech es el motor. Aquí tengo un motor clásico con escubillas y aquí tenemos un motor que está reducido en el tamaño y en el peso que no lleva escubillas. Así también no lleva tanto mantenimiento. Y como en Festool siempre vendemos sistema, no solo vendemos una máquina, vendemos platos como accesorios. Tres platos diferentes. El plato azul con menos espuma sería para rectificar, igualar una superficie, para despastar un esmalte, para despastar una masilla. El plato negro blando que viene de serie con las ETS óbita 5 milímetros. Que sería un plato para despastar y para hacer un lijado intermedio. Y después las ETS 3 para 3 óbita 3 vienen con el plato super blando. El plato super blando con más espuma se adapta mejor a la superficie. Y quiero hacer una comparación. ¿Por qué una lijadora excéntrica con dos movimientos combinados? Que una vez sería el plato que da vueltas locas o inercia. Y el eje, en este caso se desplaza por 3 milímetros. Porque es una máquina de un mejor acabado. Quizás, si hacemos una comparación y podemos ver el acabado, sería lo mejor. Aquí tengo una lijadora de Órbitas. Voy a lijar dos líneas y después cambio a la lijadora ETS-ETEC de Órbitas 3. Como ya podéis ver, nos dedicamos hoy un poquito a los vanizadores lacadores con estas aplicaciones. Y podemos ver la diferencia. Ya podéis ver, cambio rápido de la máquina. Fácil, ¿no? Siempre trabajamos el testul con sistema. Aspiración. Y además, tenemos 3 años de garantía. A ver, por favor, acércate. Y aquí podéis ver el lijado y en la parte donde solapa, que podemos todavía diferenciar perfectamente la línea donde he trabajado el grano. En comparación, en este lado, donde solapa, estamos disimulando el caraculillo. Al final es, con menos pasos de lijado, generamos el mismo acabado como una lijadora Órbitas. O mejor dicho, trabajamos más rápido para tener un buen acabado. Por otra parte, nosotros tenemos aquí la aspiración Multi Jetstream 2, el plato Multi Jetstream. Que este plato tiene 48 perforaciones y genera una ventilación mayor que el antiguo plato. Y esto evita que se embosa la lija, vida larga, vida útil más larga de la lija, y genera menos defectos en la superficie. Menos trabajo para quitar defectos. Y ahora, paso al siguiente puesto de trabajo. Y aquí os quiero dejar ver el funcionamiento del freno del plato. Que para nosotros en Festool es un punto muy importante. Y para eso tengo una máquina preparada, que es una máquina defectuosa. Entre otros, también tiene el freno del plato gastado. Y así podéis ver el efecto. Ahora, comparamos con la nuestra, que tiene su freno en buenas condiciones. Mejor dicho, que aparte de eso, el funcionamiento del freno del plato está bien. Tiene un buen efecto. Como podéis ver, como podéis ver, el plato no se mueve solo. Está frenado con el freno, con el contacto con el freno. Y no tengo este efecto, que después lo tengo que eliminar. Esto sería un arranque, un inicio, como una amoladora. Pero todo eso no queremos. Y un punto también muy interesante en nuestras lijadoras excéntricas. Que estas máquinas son muy equilibradas. Que en principio trabajan solo. Como ya podéis ver. Como ya podéis ver. Como ya se podría ver. Que sin presionar la máquina, ella trabaja solo en la superficie. Ahora quiero pasar a la última aplicación. Y con esto, quiero demostrar. Voy a cambiar la lija. Cojo una lija más fina. Y quiero demostrar, porque su tamaño está reducido. Su peso está reducido. Una muy buena ergonómica. Yo puedo trabajar perfectamente con solo una mano. El interruptor es un taster. Que me permite, una vez encendido la máquina, mientras estoy trabajando, cambiando mi posición de la mano en la máquina. Y todo eso son puntos fuertes para esta máquina. Conecto al aspirador. Conecto al cable plug-in. Y ahora puedo lijar en vertical. O puedo lijar dentro de un espacio reducido. Rambdas. H T traducions. Y ahora voy a llegar con una empate, lo que voy a obligar la inseguridad. Veo una estructura en vertical. lo que voy a llegar con una parte muy perfecta. Como yo he comentado antes, nuestras máquinas tienen 3 años de garantía y dos puntos que son muy interesantes es la reparación y el mantenimiento durante 3 años. Y después, en el caso del robo, sustituimos la máquina por 100 euros de una paga de franquicia. Señoras y señores, muchas gracias por haber visto este vídeo. Hasta la próxima.